¿Algo más lindo que sentirte identificado con un programa? ¡Bienvenidos al banquete! De 10 a 12, RTN Radio 104.9 www.rtnweb.gov.ar Canal 26.1 de la TVA Canal 18 de Davitel ¡Y bájate la app! RTN Neuquén RTN Neuquén Bienvenidos al banquete Y ya, ya lo estás anticipando Es el momento, es el día Obviamente tenemos todo para hablar de la medicina canábica Lo tenemos a Juan Maricenvic y Maxi Valdés con Twindor Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien Realmente vemos un stand de acá Un poquito en vivo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Estamos justamente en época de flora, ¿no? Estamos, no, todavía estamos en el eje Y acá trajimos un par de productos más que nada para lo que son las plagas ¡Ay, ay, ay! Tema importante a tratar, ¿viste? ¡Qué tema, ¿no? Es un tema, la verdad, sí ¿Cuáles son las plagas que por ahí más agarran acá en Neuquén? Más después de vientos que venimos Tenemos muchos ácaros, tenemos ahí de todo Sí ¿Y cómo hacemos cuando detectamos? La gente le saca foto y va... Lo más cómodo es que le saquen foto y la traigan al local Esta línea que es Mamboretá Trae productos específicos para diferentes tipos de plagas Bien Lo cual está bueno porque trabaja directamente hacia plagas puntuales Sí De bicho bolita, tenés pulgones, cochinilla, mosca blanca O sea que cuando veas bicho bolita no estés contento No, hay que hay bichitos, hay buen abono, hay buen... En lo que es el patio a veces hay todo un ecosistema que se regula solo Y no es tan importante el tema de los bichos bolitas A veces no es una plaga que joda mucho, la verdad Salvo que la planta sea muy chiquita, el bicho bolita no nos jode mucho Pero como la línea Mamboretá lo trae, hay gente que lo usa por ahí También sirve para jardines y demás, las señoras, las vecinas también lo compran Bien Para sus plantas Siempre es el bichito bueno de las películas, pero en este caso por ahí a veces es pobre Por eso digo, sí, sí, todos los bichitos, digamos, ¿de qué viven? De comer plantitas De comer plantitas La vaca es muy buena, pero... Si te come el pasto Me comió las flores Tenés diferencia La vaca loca Tenés orgánicos, que sería como el jabón potásico, aceite de limbo Que son los más conocidos, lo que más se suele usar Sí Y después ya tenés productos más químicos, digamos, que es como estos, así que te digo Que ya actúan mucho más fuerte A veces he visto que se hace como una telita araña Esa telita araña en realidad son ácaros Que son chiquititos así Van dejando como puntitos del lado de abajo de las hojas Y eso va chupando ahí los nutrientes y va poniendo huevo en la parte de abajo Se van comiendo como las hojas de la planta por dentro, digamos Ah, mirá, mirá Y eso como lo combatís Y en el caso de estar en vegetativo y tratarlo rápido Y vamos con el ABA, que es lo más efectivo, que es el químico, digamos Como siempre decimos, lo mejor es prevenir antes que lamentar Totalmente Pero si vos ya usás preventivos previamente orgánicos Ah, si vos usás preventivo, decir, che, mirá La planta está bárbara Está bueno en el periodo vegetativo Aplicar una o dos veces preventivo Y antes de comenzar la floración Si se puede, otro preventivo más Y ahí te evitas, digamos, terminar usando algo más fuerte, digamos ¿Y cómo lo haces? Esa es una cuestión química Que lo mezclás un poquito en el agua del riego No, la mayoría son de aplicación, no todos, pero la mayoría son de aplicación folial Se diluye en un rociador y se aplica Ah, y lo aplicás sobre las hojas Más que nada, en la parte baja de las hojas, ponele el ácaro donde más se ponen los huevos y se reproduce Qué importante esto, porque generalmente uno que hace el rociador arriba Exacto Y no, no, hay que rociar de abajo En la parte de abajo es la más importante Y tapate o alejate, porque si no te vas a apilar Olvidate Siempre con barbijo Los chicos de BAMP nos trajeron estos productos el otro día Vinieron a Neuquén, me trajeron la remerita también Pero mirá que remera Un saludo a la gente de BAMP Muy capos Parate, parate, que se vea bien esa remera Por favor Tremenda ¿Esa se consigue en el local? No, no, esta la trajeron para nosotros nomás Edición limitada Edición limitada Y bueno, él también nos explicaba ayer el tema de las pócimas que tienen ellos También para las plagas, que se usa mucho en el patio Tenés que ir al local, tenés que verlo a Maxi Y decirle, Maxi, mirá la remera que tengo Tiene que estar muy buena Otra edición de esa Y este le decía que lo podías aplicar en todo el patio De esa manera controlabas bien todo ¿Por qué? Porque si vos le aplicás a una planta el producto Al lado hay otra, se va al lado Ah, mirá Entonces en el patio también tiene ese tema, viste Cuando vos tenés mucho tipo de plaga en el mismo patio Y ya no es fácil de controlar, vas a tener que aplicarle a todo A todas las plantas Y sí, no se te queda en el tomate Y del tomate se te pasa a la planta de cannabis Y ahí vuelve a arrancar todo de nuevo Bien, bien, bien Eso está bueno también Porque uno a veces dice No, es que tengo esta plantita que tiene, no sé Que tiene bichito de mata, tatata Y la otra, la que está al lado Bueno, y en indoor también tenemos plagas En verano, mucho más de lo que tenemos en invierno Por el calor que hace Se extrema el calor Se extrema el calor Y ahí tenemos mucho más temas de plagas Mirá, yo pensé que en indoor por ahí el problema era No, porque... La falta de luz Que pasaba más que por una... No, en el patio hay, como te decía Un ecosistema que regula un poco más Que en el indoor donde uno Es un ecosistema artificial Y entra una plaga Por eso en tanto el tema de los sustratos Que trabajamos Entra un bichito al indoor Y hace calor Hay una planta Y tiene todo el espacio para reproducirse Sin que otro bicho se lo coma Claro, no tiene depredadores Claro No tiene depredadores, nada Y está ese bichito que es el gusanito verde Hay oruga La mosca blanca Bueno, la mosca blanca con este producto para el indoor está muy bueno No sé si lo ven Mirá Este producto es como una pintura Que se aplica tipo en unas cintitas Ajá Y lo pegás en el indoor Y las moscas O sea, se llama la atención el color porque es amarillo Sí Y se pegan ahí Por el aroma también Tiene un aroma que le llama la atención Sí, no sé qué es lo que tiene Pero... Sí Es como un pegamento, digamos Como si meten una pincelada de pegamento Sí Y los bichos por el aroma y por el color y todo Y más que nada la mosca blanca va Y los trips son como mosquitas chiquititas Que están en el indoor dando vueltas Bueno, van y se pegan ahí Se paran ahí Eso los pega y los mata Bien Está bueno De una manera pasiva dentro de todo No tan agresiva, digamos No le tiras nada a la planta Pero para indoor Porque en el patio no va a andar pegando Claro Acordá a los de Luthier Bueno, por ahí Mata bien muerdas No, no, no Por ahí en Invernadero también te sirve La desmaya, no El nopol Obligado Qué bien Qué grande La desayuncia A los últimos la encordaba La hacía bien Bueno Y justamente ¿Qué tenemos que tener en cuenta Cuando tenemos nuestra planta Que justamente está creciendo Tiene bárbaro La voy regando ¿Con qué periodicidad la riego? ¿Y qué tengo que ir observando? Por lo general, digamos Hay productos para cada periodo Como siempre decimos En vegetativo Aplicamos productos altos de nitrógeno Lo ideal es que se acerquen al grow Y se asesoren Y dentro de las marcas Porque cada marca va a traer un producto Para cada periodo Claro Elijan una marca Y algo que me canso de decirlo Busquen la tabla de cultivo Que ahí es donde te va a ir explicando Paso a paso Cómo ir aplicando el producto Y cuánta cantidad De mililitros Y cada cuánto Si quieren O sea Hay tablas ¿No? Se puede usar toda la línea completa De una marca O pueden usar los que ellos prefieran O puedan pagar ¿No? No es necesario que apliques Toda una línea completa Más allá de que te puedan llevar una foto Para sacarse una duda Una consulta Y de repente ver Qué es lo que le recomiendan ustedes Está bueno haberla medido Más o menos la planta Decir Che mirá Está midiendo No sé 40 centímetros No No Pero No porque a veces Hay plantas que tienen más tiempo Y son más pequeñas Y hay que ver por qué Tal vez No fue el sustrato indicado O por ahí se espigan Y tiene mucha altura Pero no es tan Ancha O no recibió La cantidad de horas de luz Que necesitó Bien Entonces el tamaño Puede variar hasta Desde genética Hasta de forma De cultivo Y lugar Así que Lo más cómodo Igual es que saquen una foto Y se acerquen al local Y a partir de ahí No solo la planta El espacio también Porque por ahí también te ayuda a ver No sé si hay algún error O decir no sé En un indoor Bueno falta ventilación No tiene no sé Papel Miller puesto alrededor O no sé El suelo Distintas cosas Por ahí hay pequeños errores Que se ven en la foto Está bueno Es bastante complejo el asesoramiento Porque hay que Llega el cliente Y hay que empezar a Bueno mi planta no crece Bueno Qué viniste aplicando Qué sustrato usaste Cada cuánto regás Es como ir al médico Es que te empieza a preguntar De todo Lo que pasa es Por eso te preguntaba Porque al médico Uno va directamente Pero la planta Yo no la llevo Che me voy Al calindo Entonces le saco una foto Pero la foto te puede decir Mucho como te puede decir poco No aparte Una foto del contexto Decir bueno Mirá la plantita En perspectiva Para que vos veas Dónde está sembrada Para que vos veas esto Y si veo que tiene bichito O algo Una foto de Un primer plano Más bien de cerca Exacto Mucha gente Habla de los fertilizantes Como si fueran No sé Anabólicos En realidad Magia Magia Quiero la papa Es un fertilizante Algunos dicen No La papota para la planta No Es un fertilizante Y por lo general Aplica el nutriente Que necesita la planta En ese periodo Después Magia no hace Claro Si no le pusiste Una buena tierra O está en unas condiciones Que no son buenas Por más producto Que apliquemos Digamos Magia no va a ser Mucho riego No es el secreto No Una vez que la planta Por lo menos al principio No Después ya una vez que está en floración Si necesita Mucho más riego Si Pero eso por una cuestión De que la planta Empieza a formar las flores Y por lo tanto Va a necesitar más consumo Claro Más comida Más nutrientes Pero es bastante importante La parte de aprender A regar Más que nada En maceta Digamos Que una vez que la planta Ya tiene unas hojas Un poquito más grandes Y pasaron unas 2 o 3 semanas Y ya tiene algo de raíz Empezar a espaciar los riegos Al principio Uno de ansiedad y demás Llega a todo el tipo Agua 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 Y las plantas responden a estímulos Entonces cuando el sustrato Se empieza a secar Las primeras capas Digamos La planta estimula A enraizar hacia abajo Buscando esa humedad Por lo tanto Si vos Espacias en el vegetativo Los riegos Vas a generar Una mejor estructura De raíces La planta va a tener Va a llegar más abajo Todavía Si vos le estás tirando Agua todo el tiempo La planta queda ahí Total no tiene que buscar Al agua en ningún lado Tantas raíces Y acá agua sobra Ese es un error muy común Y más que nada Para los que recién arrancan En la ansiedad De que crezca Que crezca Tiran agua todos los días Mantienen muy húmedo El sustrato Y eso bueno Puede traer hongos Puede traer Bien Más que nada El tema de las raíces Se pueden pudrir las raíces También Exactamente Ah mira Todo en exceso hace más Digamos Y mirá No sé la cantidad de raíces Que tiene la planta Abajo de su maceta Claro Por eso le voy a decir Cada dos días Entonces la mejor forma Vos la regás Y más o menos Tanteás el peso Con la humedad Y después a los días Cuando la sentís liviana Volvés a aplicar Para mí es el mejor Método de riego Pero bueno Cada uno Hay gente que le pone el dedo Que siente Si está seco Ahí arriba Pero ahí estás teniendo Una humedad Muy de arriba Muy de arriba Y aparte estás dañando Las raíces secundarias Que hay a los costados También Sin darte cuenta Mirá Por eso lo del dedo No está tan bueno No No metas el dedo Por favor Claro Si si Es algo feo Malo Por favor Seguimos con la plaga Porque no vamos No vamos Esto no van a censurar No van a sacar Yo te jodo con esto Pero digo Esto me hace acordar El Motul 5000 De la moto Si si Bueno envase Los chicos de BAM Me acordaron los envases Está bueno el aceite De controlador de plagas Y lo que tiene De bueno el producto de BAM Que solamente Que no solamente Aplica para las plagas Sino que también Tiene silicio Tiene minerales Muy buenos Nutrientes para la planta Claro No solamente La combate Y trata a las plagas Sino que también Fortalece la estructura De la planta No va directamente No va directamente a los bichos Solamente Que bueno esto Y digo Cuando uno usa Estos productos químicos En la planta En algún momento Uno dice Para para Es demasiado Esto te va mal En que sentido No digo Te vas a dar cuenta Que es demasiado Si te está muriendo Si te está muriendo La planta Si me está Yendo la mano Con los químicos Tenés que aceptar Las indicaciones Para ser más preciso Como te decía recién Hay algunos que son químicos Y otros que son orgánicos La habilidad Es siempre Un potásico Aceite de Enim Son los más orgánicos Que hay Esos productos Hasta la primera semana De flora A veces hay gente Que lo utiliza No es muy recomendado Porque a veces Interfiere en el sabor Pero es orgánico Y yo te iba a preguntar Si interfería Digamos En el producto final Por eso se habla mucho De preventivos Bueno El silicio Es un mineral Que a veces es orgánico O no Que endurece La estructura De la planta Y eso genera Que la previene A plagas El ácaro Poneble Cuando va hasta la hoja Y la planta Tuvo silicio Le cuesta mucho más A poner los huevos Y proliferar Los silicios Los silicatos Producen Como unas cadenas Como que se abrazan Muy fuerte Y al lucho Le cuesta Entonces Como no logra Romper el follaje Como en flora Cualquier cosa Que pongamos Ya sea orgánica Química Lo que sea Va a interferir En el sabor Por eso hablamos Mucho del tema De los preventivos Es el momento Ahora De prestarle más atención Que nunca Es bastante importante Ahora revisar la planta Fijarse que no tenga nada Y por las dudas Si se puede aplicar Aplicar un preventivo Claro Ahora que viene el calor Porque todavía no nos dimos ni cuenta Pero viene mucho calor este verano Viene mucho calor para este verano Eso jode mucho Porque a veces digo He notado hojitas Que por ahí No sé si fueron frío O exceso de calor Se ponen negras Las puntitas De la hoja Y eso hay que ver Que onda Eso puede ser frío Frío Una heladita Que haya caído A veces también También las hojas Se queman en las puntas A veces cuando hay un problema En pH El color negro El color negro Me llama la atención Viene más del frío En cambio cuando es más sequía Es amarillento Empezás a ver Che La hoja se está quedando amarilla Le está faltando agüita Me parece Y por ahí en lo que es En las salas de cultivo Indoor y demás Lo que se hace Por lo general Antes de Porque vos ahí controlás El fotoperiodo Por lo tanto Controlás cuando arranca la flora En salas de cultivo Y demás por lo general Se revisa la sala primero Todas las plantas Individualmente Se aplica un preventivo Y recién ahí Se comienza la floración Claro De esa forma Te vas a evitar En floración Tener que aplicar Cualquier tipo de producto Que interfiera en el sabor Claro Yo veía estos productos Y en una de esas Me llamó la atención La marca Mamboretá Digo Es bien argentina Me parece Es bien argentina Es una marca Que viene creciendo Ahora con el tema Del rubro del cannabis Creció muchísimo Exponencialmente Exponencialmente Ya sacó productos específicos Para las plantas De cannabis En su momento Era un producto Que se vendía en viveros Para los patios De la gente Tranquilamente No era específico Para cannabis Ahora sí Creo que Al tener una línea Tan grande Y tan específica Es una muy buena Sí Claro Estamos hablando Justamente De cannabis medicinal Y que muchas veces La gente tiene que entender En cuenta Que para todo esto Hay que tener reprocan No exactamente Para los productos químicos Porque sirven Para otras plantas Pero sí Estamos hablando Específicamente De una planta de marihuana Justamente Las personas A veces la necesitan Por cuestiones medicinales Es una necesidad Para tratar enfermedades Tratar problemas Digamos Que tal vez No son una enfermedad Sino una Una prevención En algunas cuestiones Gente con muchos Tres Gente con muchos Problemas Que sabemos Que el cannabis medicinal Ataca bien En ese sector Alivia dolores Alivia dolores También Y justamente La producción Para luego producir Aceites O directamente La hoja Consumirlo Consumirlo Ya sea Comestibles Vaporizados De la forma que sea Aceite Se puede usar Un montón De formas Claro O sea La gente Estos productos Pueden ir al grow Y de repente Decir Che mirá Necesito esto Todo lo que son Fertilizantes Y demás Nosotros Se venden Normalmente Digamos También hay que hablar De que hay Consumidores recreativos Y Exacto También Y todos venimos de ahí También Así que Está la parte medicinal También como la parte Recreativa Exacto Todavía no está tan Aprobado Está aprobado Pero bueno Se está usando También Estamos Exacto No hay que hacer La vista gorda No, no, no Por eso mismo Digo yo El problema es ese Que de repente La gente piense Que todo esto Lo tiene que ir a conseguir Un mercado Negro De no sé dónde No, no Disculpame Vos vas a tener La planta Hay gente que pregunta Sí, sí Hay gente que pregunta Y sí, viste Es esto Acercate Negrup Te van a asesorar Te van a brindar Estos productos Que realmente Te van a hacer bien A tu planta Y a lo que vas a consumir Después También hay mucha gente Que se ha empezado a acercar Que por ahí antes Tenía algún prejuicio O algo Como gente que tiene Plantas comunes En su casa Sí Y al ver la variedad De productos Empieza a acercarse A asesorarse Y lo usan Para sus plantas De patio Y chocha Tomaco Me entendieron bien Claro No, bueno Justamente No, no Pero a lo que voy Es que por ahí Se rompió un poco Ese estigma Del grow Bueno, fumón Y va gente también Que por ahí Tiene plantas en el patio Y vio que el sustrato Que le convió el hijo Era tremendo Y bueno Quiero esa tierra Quiero esa tierra Quiero esa Aunque sea Le ponen un poquito O sea Compraba la mesa Tenía una clienta Que me decía Que le ponía Que no le decía A las amigas Que nos compraba El sustrato Pero que las amigas No sabían cómo Hacía para tener Las plantas así Claro Las suculentas Hermosas Yo no le digo nada No le cuento Las mejores suculentas Está haciendo trampa La Bessy Claro No le quería pasar la data A las amigas Viste Ella tiene la mano No dice Bueno Ya si están escuchando Las amigas Ya saben A dónde No vamos a decir Tengo una amiga Que le barro Con las plantas Bueno Acércate al grow No te hagas problema Que no necesariamente Tiene que ser canabia Con el producto Exactamente Muy bien Porque es verdad Hay gente que de repente Dice No pará Más allá del cultivo De la planta marihuana Tengo mi huerta O tengo no sé Flores en la casa Claro De otro tipo Decir decorativas No como te decía Esta marca arrancó En un vivero Entonces hay gente Que la busca Porque ya la usó En otro momento también Entonces Sirve para todo tipo De plantas Bien bien Y los productos de BAMP Son mucho más específicos O BAMP Trabaja Bueno es una de las marcas Que trabaja mucho Con viveros también Por ahí otras marcas No tanto En el caso de BAMP Ellos también Le dieron mucho énfasis A los viveros Y no solamente A los grows Claro Pero está más diseñado Específicamente Para lo que es cannabis Y tienen una línea Bastante larga Digamos No son esos dos productos Nomás Después tienen productos Para flora Para abeje Bocallis De murciélago De gallina Se han especializado ¿Dónde y horarios? Yrigoyen 404 Yrigoyen y Belgrano Vendría a ser De lunes a viernes De 10 de la mañana A 20 horas Y los sábados De 16 a 20 www.twindor.com.ar Muy bien Ya tienen página web Sí, tenemos hace rato Ah, yo pensé que tenía Nada más que el Instagram Nada más que lo tenía por ahí Instagram, Whatsapp Página web Tenemos todo Tu indoor Muy bien Ahí encontrás a los muchachos O si no te acercas Ahí Yrigoyen 404 Correcto Muy bien Nos estamos viendo Muchachos Será entonces Para la próxima entrega Vamos a ver con qué Dale Muy bien Nos vamos con la música Nos vamos con flores Las flores Las flores Las flores Me armé De coraje Esta mañana Y corrí hasta tu ventana Crité fuerte que te amaba Y vos Tu sonrisa me regalabas Y me desperté Estaba soñándolo Una chupista cae De vuelta al trabajo Hoy no me desanimé A veces cuesta Pero hoy no me desanimé Tomé mi bicicleta Y salí La chupita Ya paró Con rocío Todo, todo Perfumó Y es que este aroma Me recuerda Tanto a ti Una flor Una flor Yo te rescataré Yo te rescataré Y me despierto Y me despierto Hoy Mi mañana es como la soñé Y me levanté Con tu sonrisa iluminando todo Y quiero que sepas que Tú siempre vas a ser Tú siempre vas a ser La flor más dulce de mi jardín Uy, la flor más dulce de mi jardín Uy, la flor más dulce de mi jardín Uy, la flor más dulce de mi jardín Ande mi jardín Uy, la flor más dulce de mi jardín Y me despierto Viva la recupita Y la flor más dulce de mi jardín de todas las propuestas radiales la nuestra es incomparable de 10 a 12 vas a escuchar el programa que va a llegar a tus sentidos bienvenidos al banquete RTN desde la capital para toda la provincia y el mundo bienvenidos al banquete